Este es Pablo Llopis, un culturista español de la categoría Open. España cada vez destaca más en el tema del culturismo, cada vez hay nuevos Open, nuevos Classic, con más potencial y Pablo Llopis es uno de ellos. Ha competido hace poco en el Mr. Big Evolution Pro en Portugal, contra 14 tíos y ha conseguido quedar en séptimo lugar, lo cual está genial. Voy a mostraros su físico, también voy a enseñaros al ganador, pero quiero que el vídeo se centre en Pablo Llopis. Es el de la derecha del todo, el que está de color amarillo verdoso. No sé, es que su físico me parece brutal, me cuesta creer que haya quedado séptimo y no en mejor lugar, la verdad, porque ha sido brutal. Las fotos de Instagram están muy bien, pero lo que hay que hacer para comparar a un culturista es verlo al lado de otros culturistas. Y en este caso Pablo Llopis no desentona nada. La verdad es que en este campeonato había mucho nivel, las cosas como son, pero de 14 tíos con este nivelazo que da el séptimo está muy muy bien. Ha traído muy buenas patas en cuanto a tamaño, cortes y también en general una muy buena definición y calidad. Tiene menos de 30 años, no sé exactamente qué edad tiene, pero vamos, que todavía le quedan bastantes años para alcanzar su mejor estado. Si no me equivoco empezó a entrenar culturismo a los 19, o eso pone en internet. Me encanta porque en esa misma página pone que es natural de Gandía, ya sabéis, la típica broma, ¿no? De natural de quien entendió, entendió. Me parece que no se ha llevado premio económico, solo se ha llevado la medalla, pero bueno, este es el fisicazo que ha traído. Las piernas están muy bien, pero sí que es cierto que el torso se puede quedar un poco atrás. Parece que ha apostado más por la condición que por el tamaño, pero vamos, que eso lo irá cogiendo con los años. Vamos a verle a él solo en el escenario. Además tiene un abdomen muy bonito, muy simétrico, sin nada de distensión, en general tiene muy buena estética. Esto que estamos viendo son grabaciones del móvil de una persona que le ha grabado en Instagram, ¿vale? Por eso se ve tan mal, ya me perdonaréis, pero no he encontrado mejor vídeo. Muy buen femoral, fijaros cómo se le corta, cómo se le marca todo el femoral. Creo que también se le marcan todas las estriaciones del lumbar, si os fijáis. Tenemos a Pablo Llopis, tenemos unos cuantos culturistas más, pero así famosos que conozcáis. Joan Pradell también va a competir este fin de semana, si no me equivoco. Y también haré un vídeo sobre él porque estoy ansioso por verle. Si Pablo sigue trayendo esta condición, esta sequedad, calidad muscular, esta estética que tiene tan proporcionada, tan bonita, pero mete unos cuantos kilos más de masa muscular, especialmente en el torso, en unos años va a ser brutal y va a poder optar a mucho mejor puesto en competición. Ahora brevemente os voy a enseñar al ganador, ¿vale? Porque ya he dicho que el tema de este vídeo es Pablo Llopis. Y este es el ganador, Andrea Prestig. ¿Os acordáis que salió hace poco en uno de mis vídeos? Y la verdad es que ha traído un fisicazo espectacular, ha traído tremendos dorsales. No sé quién es este señor, si es su preparador, su padre o es alguien del evento, pero es que tiene cara de estar disgustado de que haya ganado. La verdad es que ha traído un fisicazo espectacular. Se ha llevado 10.000 dólares de premio, la medalla y bueno, el honor de haber ganado. Poco se habla de la tecnología de la NASA que tenía esta competición, con el ascensor, la plataforma giratoria y demás. Andrea ha traído un físico grande, proporcionado, estético, la definición tampoco ha sido increíble, pero ha sido muy buena, y unos dorsales que parecía que iba a despegar. ¿Qué os ha parecido el debut de Pablo Llopis? ¿Creéis que tiene futuro? Dejadme lo que queréis en los comentarios, os leo. Se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo. Ares, nos vemos en el próximo vídeo.